hola qué tal muy buenos días contigo roberto cerrada mi más cordial bienvenida a mis reflexiones 2.0 en 2.0 minutos hoy desde mi casa desde madrid hoy quería reflexionar contigo sobre una frase que acabo de leer en una de nuestras páginas de facebook que decía así una frase de bill gates que decía la ambición produce riqueza el conformismo por produce pobreza y yo me pregunto cómo vas de sueños cómo vas de sueños te conformas con lo que has logrado o quieres lograr más dicen por ahí que la ambición es perniciosa pero yo creo que todo lo contrario uno debe ser siempre ambicioso y uno tiene que ser ambicioso con lo que sea da igual tienes ambicioso para conseguir mayor riqueza tienes que ser ambicioso para conseguir mayores logros para ti mismo y también mayores logros para la humanidad para el resto de las personas claro que sí pero uno tiene que ser ambicioso y luchar por sus sueños uno no tiene porque uno no tiene que conformarse con lo que me dicen muchas personas que dicen yo me conformo con lo que tengo porque o lo que o con lo que he conseguido con lo que tengo con lo que he conseguido pero sobre todo hay muchas personas que se conforman con lo que soy y yo creo que uno tiene que ser la mejor persona que pueda ser y cada día mejorar y para eso tienes que tener la ambición la ambición de ser cada día mejor de superarte de alcanzar nuevos retos de alcanzar nuevos objetivos personalmente es decir no solamente se trata de tener cosas sobre lograr cosas sino también de ser esa mejor de tener la ambición de ser esa mejor persona cada día te invito a que este domingo domingo que ha amanecido así nublado lluvioso rica la lluvia porque te hace te ayuda a estar más recogido a pensar es un buen domingo para pensar te invito a que lo hagas a que disfrutes de este domingo y que reflexiones sobre este punto de acuerdo pues nada nos vemos en el siguiente vídeo para mí ha sido un placer estar contigo hasta la próxima chao